hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy pero que muy bien bienvenidos a este canal bienvenidos a un día más con devil mccry 5 en el quinto vídeo con la quinta misión de este juego que la verdad que nos está haciendo pues bastante entretenido por lo menos a mí me ha sorprendido positivamente y me está gustando me está apeteciendo jugar más y más vale vamos allá el ángel que presionó en mi nacimiento es un pequeño creador que se formó de lluvia vale esta lo no 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 ¡Savage! ¡Y! ¡Savage! ¡Vamos a hacer limpieza! ¡Ataca, por favor! ¡Destruimos la raíz! Vale, por quien empieza a correr Vale, yo que pensaba que estábamos en el inframundo Pero estamos bajo tierra En las alcantarillas o algo así similar ¡Vamos a hacer limpieza! Vale, ese brazo no me gusta mucho Vale, ya se fue Ese brazo ya se fue Vale, creí que era una gema Vamos a cambiarnos de color de pelo Pelo blanco A ver que monstruito hemos traído Y ese brazo que nos quiere atrapar todo el rato Vale, nos falta uno Y se acabó Vale, algo está creciendo por ahí arriba Algo que no me gusta Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien Es un juego que ya controlamos y hacemos diferentes combos Tiene una buena jugabilidad la verdad Vale, secamos Vale, secamos Vale, el brazo nos ataca Pero nosotros seguimos dándole aquí A las gemas Vale, cogemos las gemas rojas Vamos a recuperar un poco de life Como viene a por nosotros Vale, un poco más de gema Vale, aquí a ver que nos dejo ahora Ostras Empusa reina Vale, traemos Vale, traemos Acabamos rápido con la reina Vale, vamos a recuperar un poco de escape A ver que tal se nos da Vale, otra ahí raíz seca ok vale, a ver si desde aquí llegamos lo cogemos vale, desde ahí tenemos que saltar ahora fragmento de gema púrpura vale perfecto y hacia donde tenemos que ir ahora vale, gema púrpura venimos de allá vamos hacia allá de acá venimos pues volvemos para allá haciendo skate nos hemos perdido un poco, ¿qué pasó? pues nos hemos perdido un poco vale, ahora recuperamos el rumbo en nada vale, nos hemos perdido un poquito vamos a ver si por aquí no ah ha no 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 es Vale, creo que recuperamos el camino, pero no sé ni cómo lo hicimos. Los esquivamos, hacemos skate entre ellos, mientras que nuestros animalitos se los van cargando. Cambiamos el color de pelo. Y los machacamos. Lampadusa reina. Por muy reina que sea ella, no la cargamos. Hasta luego, Lucas. Vamos a coger el skate. Tres, dos, uno. Aquí, hasta que tenemos una pie. Y otra por aquí. Esto nos ayuda a sobrevivir. ¡Savage! ¡Savage! ¡Hasta luego, Lucas! Vale, ya no hay más. Skate para arriba. Vale, de nuevo en la ciudad. Vale, aquí sí pinta de ser una zona para enfrentarnos a alguien techo. Vale, cuando hay un teléfono, mal asunto. Eso es que hay que ponerse fuerte. Vale. Let's catch the phone. A ver. Hey, stop. Let's call. Metemos monedita. Hey, Nico. Esta vez está tardando. Minotauros. Vale. A ver qué mejoras podemos hacer a nuestro personaje. C, Devil May Cry, ok Nikon, Nygmaer, combo B, vale, aprendemos esta técnica, esta otra, esta otra, esta otra y ya está, no nos da dinero para nada más. Con el bastón nos faltaba alguna técnica para aprender, pero bueno, hacemos lo que podemos. Ostras, lo que nos espera ahí. El caballero de neón. Y el KFG. No estoy seguro de eso, pero nunca lo he visto antes. ¡No en el mundo en cualquier otro lado! ¡Shhhhh! Search for the Devil Sword, Sparta. You know where it is. He told me to leave it be. But I'm afraid it still concerns me. As long as there is a blood descendant of Sparta, I cannot take any chances. Do you understand? Find it. And destroy it. Only then, will his brain be truly realized. もしかos Troy And destroy it. Yeah! tiene mala pinta vale, cambiamos el pelo a blanco y invitamos a que luche a nuestro... vale, saltamos vale, 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 nos está complicando la vida ataquenlo con toda la fuerza señores, señora vale, llamamos, nos cambiamos el color de pelo, dale vale, vamos a estudiar un poco el libro vale, vamos a estudiar un poco el color hasta luego, Lucas apocaliptic mató, ¿verdad? ya va ya va i'm okay I hate to break it to you, but the sparta will just be too much for them. For me, yes. But what if the boy... Nero... Es un trozo de la espada o qué es? Un trozo de cuerno o no sé. Vamonos. Once we are near the sparta, even I should be able to sense its presence. Vale, no estamos cerca. Eso es un cuerno. Pam, pam, pam. Vale. Well done. Vale. MO6. Vale, vamos para atrás y controlamos a Nero esta ocasión. Es la misión número 6. Mientras esquiva los ataques. Bueno, señores y señoras. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a continuar en un próximo vídeo. Al parecer en esta ocasión tenemos que controlar a Nero. La misión se llama Gigante de Acero. A saber qué nos depara la siguiente misión. Muchas gracias por ver este interesante videojuego conmigo y disfrutar juntos. Un placer. Un abrazo. Hasta luego. Cuatro.